Tomamos la medida de suspender todas las actividades comerciales, es un decreto muy amplio en donde se incorporan muchas cosas de la Administración Pública Municipal. Esto lo estamos trabajando junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que está en pleno conocimiento de esto y además lo estamos trabajando junto al Gobierno Nacional. Estamos informando a todos los ingresantes al partido que la hotelería está cerrada, que los comercios gastronómicos están cerrados, que únicamente pueden entrar porque no está prohibido entrar, pero no pueden alojarse. Lo único que se va a poder sostener en estos días hasta el 31 de marzo es todo lo que sea delivery o comercio digital. Hoy estamos eligiendo esto por sobre lo que le está pasando a otros países donde ya atravesaron esta misma situación. Estamos abocando todos los recursos del Estado en prevenir el contagio. Muchas de las decisiones que tenemos son muy extremas, pero no nos pesa para nada tomarlas porque la salud de los pinabarenses para nosotros es lo más importante.